Hola, ¿qué pasa? Soy Ale, estoy aquí hoy en otro vídeo, vlog con Enseñorita12, enseño tu cara, y con Ale, y vamos a explorar, yo vivo en esta urbanización, no decido dónde, por si acaso de un pedófilo o algo, y hay eso, esas viñas en plan torral, y yo las voy a explorar, porque me has salido del pie. A lo mejor ella y John Carrey. Y John Carrey. John Carrey. Pues bueno, vamos al Junki. Vamos tú. ¡Oh! ¡Esos! ¡La dimensión del año! Un cepillo. Un cepillo. Y yo con la linternita en plan. ¿Por qué voy yo primero? Porque tú tienes la cámara. Verdad. Pero... ¿Pero por dónde se entra? Es mi pregunta. Tiene que entrar por ahí. ¿Entramos? ¿Queréis entrar? Esa es mi principal pregunta. ¿Queréis entrar? ¿Vais a entrar, sí o no? No, por ahí no, por ahí. No, por ahí no, por ahí no. No, por ahí no. Por ahí no. Porque... No, por ahí no. Esto con una mano es más difícil. No te caes. No te caes. Me callaré a la boca, pero no. Yo no sé si explorarás ahora, eh. No es por nada, pero son las... Mira, tú puedes. Toma la vuelta. Mira. Que te lo pones ahí, mira. ¡Locan! Tenemos... Ahí hay un hombre. ¡Quillao! No me digáis. No, por ahí se escucha un huevo de ruido. ¡Locan, vámonos! ¡Vámonos! Eh, decidme si queréis que entre aquí. Lo siento que no he entrado. Es que es demasiado tarde. Ah, me cago en... Son en plan las siete y media y... Me cago en la ortiga. Me cago en la ortiga. Es que... Allí hay un hombre, no sé si se ve. Son las siete y media. No puedo entrar. A lo mejor me dirá el cagueti y eso. Pero es que no... No puedo entrar. Mira. Es que literalmente no puedo entrar. Así que... Otro día... Otro día vengo más preparado. Bueno, mañana a lo mejor. Si se queda uno de estos chavales a dormir. Pero bueno. ¡Suscribiros! ¡Dale a like! Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!